Me quedaron las promesas que una vez Enamorados nos tatuamos en la piel Y esas tardes que pasamos vos y yo Enamorados de la mano y bajo el sol Será que el amor se olvidó de nosotros dos Será que el amor de la nada nos dijo adiós Que da tu recuerdo en mi corazón Y es que recuerdo cuando estabas aquí Y yo no encuentro la manera de seguir Y ya no puedo, siento que muero Y muero sin pensar Me quedaron esos sueños que hasta hace Nos mantenían en un mágico placer Ahora siento que no hay nada que esperar Ahora creo que esto ya no cambiará Y será que mi amor fue sincero pero no alcanzó Y será que tu amor me dejó solo esta canción Pero queda tu recuerdo en mi corazón Y es que recuerdo cuando estabas aquí Y hoy no encuentro la manera de seguir Y ya no puedo, siento que muero Y ya no puedo, siento que muero Muero si no estás Hoy muero si no estás Hoy muero si no estás No tengo la manera de seguir Y ya no puedo Si esto no es bueno Que muero sin usar